Suena Juegos de Seducción y estamos en Purranque. Son los resultados de un nuevo método de enseñanza instaurado en el Colegio Preciosa Sangre. Son alumnos de enseñanza media en medio de clases de música. El profesor Alex Rebolledo logra hacerlos concentrarse en sus singulares clases instrumentales. Con 17 años de experiencia y es conocido por clases en las que hace participar a cursos enteros. Reconoce que hasta le han preguntado cómo lo hace desde Europa. Caballero, que es director de los grupos Quilipayun en Francia, me decía que muy poco se hacía eso allá. Y justamente me felicitaba porque no había visto esto. Yo pensé que era algo normal. Una vez logrado el objetivo, registra las clases y luego las sube a su canal en YouTube. Aquí registra miles de visitas con videos que se han vuelto virales. Esta versión de Mi Casa en el Árbol del ex vocalista de los prisioneros, Jorge González, por ejemplo, cuenta con múltiples instrumentos que incluyen incluso a los alumnos menos hábiles. Es un relajo poder cantar, poder expresarse a través de otros medios, entonces me parece súper. Tengo muchos colegas alrededor de Chile que me han contactado gracias a los videos, que tienen justamente muchas ganas, mucha credibilidad. Simplemente con una guitarra, un par de melódicas, que es una inversión muy mínima, se pueden hacer grandes cosas. La clave para él es respetar los gustos musicales de sus alumnos, luego ajustarlos a una metodología educativa. Si bien se vienen nuevos desafíos y presentaciones, parece ser justamente aquí, en la sala de clases, donde obtuvieron su mayor éxito. ¡Suscríbete al canal!